Yeah, 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 yeah Y le di son la turraca, taca, moda la butaca, taca, moda la butaca, taca, moda la butaca, taca, moda la butaca Yeah, yeah, y le di son la turraca, taca, moda la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la vaca, taca, le di son la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la vaca, taca, taca Los pibes del barrio le decimos money ¿Por qué no la sacan si no es con money? En el barrio yo descarto hasta los polis Siempre la veo por el barrio sin dulce rovete Mientras corto a los pibes cabio la hacemos los heads Tiene la llanta deportiva no es mejor que ustedes Se va a pegar un combo para que a la esquina nieve Dale turra, bájalo, tú velo, dálelo Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale turra, bájalo, tú velo, dálelo Un pasito prohibido que yo Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca Anda con la paca, taca, te dicen la turra, taca Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca Anda con la paca Camperita, tida, chocito, golao, lao, lao Toma, 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 se van cada round Joder, suena pero mal, lao, lao, lao Que te gusta el RKT de baile del cao, lao ¡Curreo místico! ¡Curreo místico! Esto es holístico, con un apilzilón Un feel infinito, tengo lo químico, corte científico Y la guacha se me pega porque ella ta puta Ta puta puta, ta puta puta, ta puta puta, ta puta Ella se me pega y ta puta, ta puta puta, ta puta puta Ya tu sabes, el que te da el perreo ¡Suscríbete al canal!